Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa, soy parte de ti, si no hay tiempo que no hay nunca. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa. Si lloras por mí, yo me abrigo en la tripa.